La cooperativa, el servicio principal de la cooperativa es el agua potable. Es cooperativa rural de servicios públicos, consumo, urbanización y vivienda limitada. De hecho tiene un espectro en el estatuto bastante amplio, en eso fue muy bien fundada. Hoy día la cooperativa, aparte de ofrecer el servicio de agua potable, vende la garrafa de YPF a los socios. Ahora con el servicio de internet en los puntos con wifi, como decía, que nos queda por instalar uno, que el agente de Cuadro Bombal lo ha pedido expresamente en la intersección de la ruta 146 y 160 en la vuelta a Rodrigo. Así que calculo que la semana que viene, más tardar la otra, vamos a dejar ese punto habilitado, a pedido del agente de Cuadro Bombal, porque la cooperativa, te decía, también abarca esa zona y por lo tanto queremos también compartir este beneficio con socios de ese lugar. Además de eso, la cooperativa hace mucho tiempo, cuando fue formada, contrató un servicio de odontología que en aquellos años la comisión que estaba lo pensó para reducir la morosidad. Digo, aquel socio que estaba al día podía hacerse atender con un dentista para reducir la morosidad. Nosotros viendo esa idea, lo que hicimos fue ampliarlo y hoy día te puedo decir que contamos con un centro médico integral que tiene 33 profesionales de la salud y la verdad que está brindando un servicio que es realmente impresionante, sobre todo en pandemia fue increíble, hoy día transitan algo de 4.000 personas por semana en el centro médico y bueno, nada, decirte que se ofrecen todas las especialidades. ¿Cómo es la forma de trabajo? Que siempre lo cuento, digo, porque a veces genera dudas y resquemores. La cooperativa no le paga a los profesionales de la salud, los profesionales de la salud tampoco le pagan a la cooperativa. La cooperativa lo que hizo fue alquilar un lugar, armarlo como policonsultorios externos. Nosotros le pedimos a los profesionales de la salud el seguro de Marapraxis, la matrícula provincial y con eso pueden venir y ofrecer su servicio dentro del centro médico integral. A cambio de una atención diferenciada para nuestros socios al día. Esa diferencia tiene que ver con el 50% del valor de la consulta. O sea que si una consulta particular vale 2.000 pesos, el socio al día de la cooperativa va a pagar solamente 1.000 pesos. Y realmente el beneficio en este caso se lo lleva el socio directamente, que es quien tiene la necesidad de usarlo y es de la manera en que la cooperativa puede brindarle esa atención diferenciada al socio y también una fuente de trabajo y una posibilidad de trabajo para el profesional de la salud.